Primeramente tenemos que encontrarla Bueno, vamos a ver si por acá, mira Por acá, ojo, mira enemigos, enemigos Mira, 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 le disparamos a estos Ojo, son bastantes, ojo, una escuadra entera Chicos, una escuadra, mira, mira este de acá Mira este de acá, a ver, a ver, le tumbamos al segundo Y mira, me están disparando entre todos A ver, a ver, vamos a dispararle a este de acá A ver, disparale el que está vivo, tumbamos al que está aquí Y vamos a decir, reventamos a este Oh, perfecto, nos tumbamos A un escuadra, que soy lo pisón Pero salgo en la luna llena Tengo tomeclob diciendo que traigo La crema, gordito, blanco Comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lo pisón, pero salgo en la luna Llena, tengo a tomeclob Y hola, hola, chicos, chicas Les damos a la comunidad de Free Fire, como se encuentran el video Es para que se encuentren muy bien, porque yo estoy Excelente hago por el cheque, hoy chicos, estamos de vuelta Con un super gameplay, nuevamente Mr. Steed Para el canal el día de hoy, bueno mi gente El día de hoy vamos a entrar y jugar con esta Cuenta de mi amigo Jefferson Que tiene la cuenta, ella no te ama En esta cuenta, pues está todo el pasear Élite desbloqueado, ya saben que pues No falta el amigo que es rico y que me presta Sus cuentas, para probar Ese tipo de cosas, no, porque nosotros tenemos El pase élite, pero lo tenemos normal No tenemos todas las cosas desbloqueadas Así que pues básicamente vamos a jugar En esta cuenta, para responder Un par de preguntas referentes a este Pase élite, y además de eso Pues probar todo ese tipo de cosas que hay nuevas En este caso aquí estamos probando la patineta Que la verdad pues se ve bacana Tiene un estilo bien elegante, y pues vamos a Responder una pregunta en general Chicos, una pregunta en general Que yo sé que muchos de ustedes se hacen Y es la pregunta que pues La mayoría, no, la mayoría Pues me comentan Y es que si este pase élite vale la pena O no vale la pena En este caso vamos a probar este tipo de cosas Pero primeramente vamos a eliminar Estos enemigos que cayeron por acá Mira, aquí en Bimasaki cayeron una cantidad De personas totalmente increíble Lo bueno es que aquí tenemos Un M60 Por acá que hay un M14 Perfecto, pero bueno Por allá en 120, 210 210 veo un enemigo Pero no sé si ya cogió armas Así que básicamente tenemos que lutear todo esto Que no se me escape esta mira por 4 No la llevamos esta mira por 4 Bueno, allá atrás están disparando Pero yo aquí al frente veo un enemigo Así que vamos a cazar primeramente este enemigo Bueno, aquí ya tenemos la mochila por 2 Ya probamos la 1 y por acá Mira, mira este enemigo que está por acá Míralo, míralo, míralo Disparamos, 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 disparamos Lo matamos, perfecto No hizo nada Pero lo rematamos para el token del tesoro Bueno, aquí ya estamos probando la mochila por 2 Al comienzo ya vimos la mochila por 1 Y pues vamos a encontrar la mochila por 3 Que está exactamente aquí chicos Bueno, aquí rápidamente ya encontramos todas las mochilas Y nos la quedamos por la por 3 La por 3 es como que la más llamativa Bueno, por acá veo enemigos Acá hay 30 y más enemigos Listo Acá en esta parte de atrás de Bimasaki Hay más enemigos Así que hay que tener mucho cuidado Bueno, a lo que matemos estos enemigos Vamos a estar respondiendo Todos ese tipo de preguntas Que se hacen de este pase de élite Y vamos a probarlos Vamos a probar estas cosas nuevas ¿No? Vamos a ver si matamos a este Vamos a ver si lo matamos Lo matamos, disparamos, disparamos Lo matamos, perfecto Bueno, vamos a rematarlo rápidamente Lo rematamos Y lo rematamos Perfecto Bueno, ahí están los compas Los amigos, los amigos Ojo, son muchos No, devolvámonos, devolvámonos, devolvámonos Ojo que me pueden matar entre los 3 Nos curamos Y listo, nos curamos A ver ¿Alguno viene a rushear? Bueno Tenemos chance de curarnos Vamos a ver si alguno viene a rushear Para matarlo Y mira Este viene a rushear Viene este a rushear Lo matamos Perfecto Lo matamos Listo Ahí quedan dos Quedan dos Porque era una escuadra entera Quedan dos En donde estarán los otros dos Deben Ojo, me disparamos Ojo, ojo En esa casa hay uno En esa casa hay uno Ojo, pared de hielo Ojo, ojo Que en esa casa hay uno A ver Ya tengo 4 enemigos 3 enemigos 2 abajo Y uno aquí a mano derecha Vamos a preocuparnos también por los de abajo Mira, este viene rusheando Y lo reventamos Y ahí viene su otro amigo Viene su otro amigo Le disparamos, le disparamos Le disparamos Le disparamos Lo matamos Perfecto Y nos tomamos esa escuadra Pero allá en 165 En esa casa de madera hay otro Bueno Lo que no tenemos son botiquines No tenemos botiquines Vamos a ver si tenemos algún chance De lutear esas cajas Pero me preocupa Si este enemigo sigue ahí O ya se fue Bueno El de la casa de madera No sé si sigue ahí Tenemos creo que chance de lutear A ver Luteemos rápidamente Si encontramos botiquines No Por aquí no hay nada De ese tipo de cosas Bueno Encontramos un arma de corto alcance Que fue lo importante Pero bueno Este enemigo De esta casa de madera No sé si sigue ahí Yo creo que ya se fue Yo creo que ya se fue Así que tenemos chance de lutear rápidamente Por aquí encontramos Esto Nos llevamos esto Bueno Este enemigo creo Mira lo sigue ahí Sigue ahí Sigue ahí Ojo le disparamos Le disparamos A ver Le estamos disparando con la UMP A ver si le seguimos disparando Le disparamos con esta Ojo Que lo tenemos bien herido Pero no tenemos botiquines A ver Tenemos que rushear Estoy a dos tiros de morir Vamos a ver si le rusheamos Le rusheamos Le rusheamos Le disparamos Lo matamos Perfecto Uff Bueno Aquí ya nos matamos Seis personas Ya nos eliminamos Seis personas Bueno Bueno vamos a responder Primeramente vamos a probar Estas Estas cajitas de kills Como pueden ver aquí estamos probando Estas cajitas de kill Y la verdad es que se ven chidas No se ven chidas Tienen un aspecto la verdad elegante Bueno Entonces vamos a ver si por aquí Encontramos más personas Bueno chicos Vamos a empezar a responder Este tipo de preguntas Bueno Yo sinceramente Yo a ustedes No les puedo decir Muchachos Comprense en este pase de elite Porque a mi me gustó No chicos Ustedes Compran su pase de elite Es porque A ustedes Les gusta No porque yo les diga Que lo compren Porque obviamente Cada quien tiene gustos diferentes Pero en este caso Vamos a dar nuestra opinión personal Y vamos a opinar Sobre las nuevas cosas Que ingresaron En este pase de elite Bueno Sinceramente A mi me gustó mucho Esta skin La verdad Esta skin Me gustó muchísimo Más que todo Por su brazo derecho Que tiene un estilo ahí De comandos O algo así En su mano derecha Y pues el estilo Del personaje Está elegante De hecho Tiene una Como una especie De radar en el ojo Que es muy parecido A los que tienen Los ayayines La verdad es que Eso también me gustó bastante Bueno entonces Vamos a ver Si por aquí Encontramos más enemigos De hecho Vamos a ver Por acá arribita Vamos a ver Por acá dentro de esta casa Veo un enemigo Miralo Miralo Aquí está Aquí está Bueno Se está quieto Creo que se le fue en internet Listo Lo eliminamos Opinión personal Pues como ya les estaba Comentando chicos Ustedes Sinceramente Pues deben de comprarse El pase elite Porque les gusta Simplemente no se lo vayan A comprar Porque yo estoy diciendo Que se los compren Pues sinceramente Pues yo les digo Que este pase elite Está elegante Y pues me gustó Su aspecto Ese tipo de cosas Que tiene Creo que nos falta Probar la moto Nos hace falta probar La moto Que este pase elite Viene con una skin De una moto Así que pues vamos a ver Si probamos Esa moto Primeramente tenemos Que encontrarla Bueno Vamos a ver si por acá Mira Por acá Ojo Mira mis enemigos Enemigos Mira 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 le disparamos a estos Ojo Son bastantes Ojo Una escuadra entera chicos Una escuadra Mira este de acá Mira este de acá A ver a ver Le tumbamos al segundo Y mira Me están disparando entre todos A ver a ver Vamos a dispararle a este de acá A ver Disparale el que está vivo Tumbamos el que está aquí Y vamos a ver si Oh perfecto Nos tumbamos a una escuadra completa Perfecto chicos Bueno Aquí nos eliminamos A una escuadra completa Bueno Nuestra segunda misión Ya probamos la mochila Ya probamos la patineta Ya probamos la skin Del traje Lo único que nos falta Es la skin de la moto Vamos a encontrar Primeramente una moto A ver si no la encontramos Para probar esta skin Y creo que sería Lo único que nos faltaría Probar De este pase elite Todo desbloqueado Así que vamos a terminar De lootear esto Lo que necesitamos Más que todo Son botiquines Resumiendo todo Lo que yo dije chicos Pues sinceramente Si vale la pena comprarlo Porque pues Nomás cuesta 600 diamantes Y en este caso Van a poder disfrutar De skin totalmente exclusivas Que vienen En este pase elite Y además de solamente Que Ojo Encontramos la moto Perfecto Encontramos la moto A ver Mira Vamos a probar La skin de la moto Vamos a ver Si nos tomamos Un screen Con esta skin Para 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 la miniatura Para la miniatura Vamos a ver Si nos tomamos Un screen Para la miniatura Bueno Nos tomamos aquí Esta skin Perfecto Ya quedamos Ahí todos chulos Con esta skin De esta moto Bueno Como les estaba comentando Pues si Las cosas que vienen En el pase elite Son totalmente exclusivas Porque solamente Venen por temporadas En este caso Tu vas a tener Una skin Que te va a durar Permanente Bueno Dos Porque es el del hombre Y de la mujer Y vas a tener Ese tipo de ropa Que solamente Tuvieron chance De tener las personas Que se compraron El pase elite De esa temporada Entonces Para 600 diamantes Para mi Pues sinceramente Es muy pocos diamantes Para muchos Que no recargan Puede ser bastante Pero pues 600 diamantes Para el público En general Es una cantidad pequeña 600 diamantes Casi no es mucho Y pues sinceramente Pues si vale la pena Comprarlo Si vale la pena Comprarlo Por todas las skins Que vienen Recuerden chicos Que lo que les estoy diciendo Es a carácter personal Yo sé que muchas personas Van a decir Bueno y este pase elite No me gustó No lo voy a comprar Son libres de hacer Lo que quieran Con sus diamantes Obviamente chicos Yo aquí no les estoy obligando A que se lo compren Pero Por opinión personal Pienso de que sí Pienso de que sí Sería una buena elección Comprarlo Pues para el costo De los diamantes Si el pase elite Costara algo más caro Pues ahí sí Tendríamos otro tipo De opiniones Pero bueno chicos Esta es mi opinión personal También comentarme Dejadme en sus comentarios Que opinan Sobre este pase elite Si está bueno O está malo Bueno A mí me falta algo Por probar Creo que me hace falta Algo por probar Ya probamos la moto A ver Creo Ah nos hace falta Los pinches bailes A ver Mira este baile Se me estaba olvidando Probar este baile Casi que no lo pruebo Casi se me pasa De hecho Esto es una de las mejores cosas Que me gustó Este pase elite Es este nuevo baile Bueno Quiero bailar Al lado de la moto Me voy a devolver Por la moto A ver si están En el mismo sitio Que la dejamos Quiero bailar Quiero bailar Al lado de la moto Para la miniatura A ver si nos sale bien Porque nomás Quedan dos personas Y de pronto Haciendo ese baile Al lado de la moto Nos pueden reventar Y nos pueden matar En este caso Vamos a ver si Rápidamente Encontramos la moto En donde es que la dejamos La dejamos Al lado de esta colina En donde es que dejamos Esta moto A ver Esta moto Creo que la Mira acá está Acá está Listo Acá está la moto Rápidamente Nos montamos en ella Y vamos a probarla Allá abajo en carretera A ver Vamos a hacer el baile Al lado de la moto A ver si nos da Listo Vamos a ver si la parqueamos Aquí al aire libre Para que nos lleguen Los dos enemigos Que faltan Y nos revienten Y bueno Vamos a darle aquí El bailecito Ojo Screen Y tomamos la screen Perfecto A ver Vamos a ver si Probamos otra vez La moto Y vamos a ver si probamos Nos tomamos bien La miniatura De pronto quedó mala esa Así que por si las moscas Hacemos otra vez el baile Y tomamos la screen Perfecto Listo Ahí quedó Bueno Vamos a hacer la última Por si las moscas A ver por si las moscas A ver si queda bien Esta creo que está muy lejos A ver Vamos a ver si bailamos A ver No es la espalda No No Esa quedó fea Esa quedó fea Montémonos otra vez A ver Aquí me van a llegar Los enemigos Que hacen falta Aquí probando esta moto Y bailando al lado de ella En cualquier momento Nos van a matar Y eso que me están Espectando 17 personas No Esta es quien No Esta miniatura quedó fea A ver Tiene que quedar perfecta Tiene que quedar perfecta A ver Ojo Mira los enemigos allá arriba Míralos 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 A ver Yo les dije que me iban a agarrar bailando Y eso fue exactamente lo que pasó A ver Estos enemigos No sé Creo que nomás vi a uno No sé si quedan los últimos dos Que faltan Míralos Míralos Ojo 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 Me quitó bastante vida Ojo Uy Este enemigo está potente Míralo Pone paredes de hielo y todo Me quitó 130 de vida A ver si tenemos chance de curarnos Bueno Míralo Míralo Está confiado de que me puede matar Pero le disparamos Le disparamos Lo tumbamos Perfecto A ver A ver ¿En dónde estará su compañero? Derrumbemos esta paredes de hielo para Ojo Mira su compañero Mira su compañero Vamos a derrumbar Lo matamos A ver Lo matamos Lo matamos Lo matamos Perfecto Lo matamos Y pues bueno chicos Espero de que les haya gustado este video Ya saben Dejarme sus opiniones Sobre este nuevo pase de élite A ver que les pareció chicos Sinceramente pues a mi me pareció Un pase de élite La verdad que tiene muchas cosas Favorables para comprar Y pues bueno Esa es mi opinión personal Comentarme que les pareció a ustedes Este nuevo pase de élite Y pues ya saben Reventar ese botón de me gusta Los que no se han suscrito Suscribanse Activen esa campanita Y nos vemos Hasta un próximo video Bye bye chicos Los quiero a todos Y muchas gracias por todo el apoyo